No puede tomar, pelado. Ahí está la abuela con el pisco. Dale galletilla. Está mi tía Flor. ¿Estoy filmando? Que lo veo muy guapo. Junto con su novia. ¿Eso es su hijita? Sí, con mi hijita. ¿Mi hermano no conoce su hija? No, sí la conoce, la mire. Por seis niñas. No, no, yo no, yo no. Y la tía Lucha. ¿Quién ha parecido ella China? A mí se olvida la China, de parte de ella. Cuando eras joven, ¿cómo? Así era tu tía China. No sé, no lo conozco. No, no me acuerdo mi tía. Está en Estados Unidos. Tu tía Tonya, su hermana. No me acuerdo mucho. Mi hija, ¿qué está ahí? Es un montón de familia. ¿Dónde está su mamá? Ahí está. ¿Eh, no conoces mi tía Chac? No conoces la hermana de mi mamá todavía. O sea, le ganamos. Sí. Ya la tía vieja la conoció. Pero ya pronto va a conocer todas mis tías. A toda la familia. Los preparativos del trago. Ya, ya, ya. ¿Vale, ya? Son celosas como muchachos, ¿no? ¿Qué? Las primas son celosas. ¿Mi primas? Las tías. Oh, mis tías. Primas. Sí, sí, sí. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Chávelo, ¿tú tienes? Acá tengo, acá tengo. Ay, ya, florcita. Juana, Juana, Juana. Ay, diosito mío. ¿Tú tienes? Sí. ¿Ya, bebé? Ya. ¿Dónde está mi gente? No veo. ¿En la tía Rosa? Sí. ¿En la tía Rosa? Eso está cambiando. Oh. ¿No está en Miguel o Chodín? No está bien, te viene. No está bien, después haremos otra ronda. No, 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 no. Tiene gusto, no, tiene gusto, no, no, tiene gusto. Y desearles lo mejor a ellos en todo sentido. Que la pasen muy bien acá en el Perú y que disfruten de esta reunión que estamos haciendo para ustedes con mucho cariño. Y a la presencia de todos ustedes, ¿no? Que la pasen bien todos también, les deseo lo mismo. Y hacemos un brindis por ellos, por el domingo fabuloso. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud por ustedes y gracias por venir. Salud, salud, salud por estar acá. Salud. Gracias por recibirnos. Acá en Perú, los peruanos somos así. Siempre recibimos a nuestros seres queridos así con los brazos. Salud, salud. Salud, salud. Sea como sea, humilde, no humilde, igual. Sí, pero recibimos como debe ser. Como debe ser. ¿Qué es Juan? ¿Dónde está Carlos? Estamos experimentando. ¿Ah? No, está bien preparado. ¿Quién lo ha hecho? Seguro que tú. Seguro que él lo ha hecho. No, yo soy la directora técnica. Ella ya está. Ella es especialista. Ah, qué rico era. Ya. Ya. A las tres y media. ¿Está rico? Ah, ya. Ya, hay que llenar el chumato. No, no, no. No, 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 ya se falló. Está gordito, Dani. A todos mi casa engordado. ¿Qué? Está engordado, hijo. Está sentado, ah. Está sentado el aire desde arriba. Sí, pasa cuando venga. No, yo no quiero más tarde. ¿No quieres? Más tarde. Más tarde, ya. Pero yo siempre sigo gordito. Sí. Está rico. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué?